Porque solo tú me haces vivir confiando Solo tú, tú me alientas y me das fuerza para seguir Y no temo más alguno, porque en ti Jehová yo he confiado Me encuentro en tu senda caminando Y no temo más alguno, porque en ti Jehová yo he confiado Me encuentro en tu senda caminando Confiando Estar contigo yo algún día En tu presencia divina Adorándote a ti Señor Voy a estar contigo yo algún día En tu presencia divina Adorándote a ti Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no temo más Porque sea que en tu presencia divina Y no temo más de ti, porque todo es vanidad, tú has querido que yo esté en tu obra, tú has querido que yo esté en tu obra, para poder alabarte a ti, para poder servirte yo a ti, tú has querido que yo esté en tu obra, para poder alabarte a ti, para poder servirte yo a ti, confiando estar contigo yo algún día, en tu presencia divina, adorándote a ti Señor, estar contigo yo algún día, en tu presencia divina, adorándote a ti Señor, día a día, día a día, confiando estar contigo yo algún día, en tu presencia divina, adorándote a ti Señor, día a día, día a día, confiando confiando